Te olvidaste de mi Ya no puedo perdonarte Te olvidaste de aquel El que el amor es tan grande No puedo quererte así Te veo muy lejos de mi El que no quiere perdonarte Es el que tengo aquí El que sufrió cuando te fuiste El que lloró cuando mentías Que le cura las heridas A mi corazón salvaje El que sufrió cuando te fuiste El que lloró cuando mentías Que le cura las heridas A este corazón salvaje Te haré el amor Te haré el amor Hasta que no respires Te haré el amor Te haré el amor Para que no me olvides Te haré el amor Te haré el amor Hasta que no respires Te haré el amor Te haré el amor Para que no me olvides Hasta que caiga el cielo Y se derrumbe el mundo Te haré el amor Y nada más Te olvidaste de mí Ya no puedo perdonarte Te olvidaste de mí Te olvidaste de aquel De aquel amor tan grande No puedo quererte así Te veo muy lejos de mí El que no quiere perdonarte Es el que tengo aquí El que sufrió cuando te fuiste El que lloró cuando mentías Que le cura las heridas A mi corazón salvaje El que sufrió cuando te fuiste El que lloró cuando mentías Que le cura las heridas A este corazón salvaje Te haré el amor Te haré el amor Hasta que no respires Te haré el amor Te haré el amor Para que no me olvides Te haré el amor Te haré el amor Hasta que no respires Te haré el amor Te haré el amor Para que no me olvides Me pucinqueía el cielo Y se derrumbe el mundo Te haré el amor Y nada más